Bueno, vamos a presentar una exposición del proyecto de tipografía de la presidencia de la presidencia número 3. Pensando en el proyecto de tipografía que está orientado a las ciudades, a la tipografía de las ciudades, pues claro, tras la arquitectura, en este caso, intenté dar un estilo de tuerca y fui un paso más allá y pensé el tipografía para un cliente en concreto, en este caso, en el Buenifín Bilbao. En el Buenifín, nosotros en Bilbao estamos acostumbrados ya a sus motociclos del museo, estamos muy familiarizados con él, pero realmente el impacto de la primera visita en el museo es una barbaridad, creo que es el museo en sí, la arquitectura en sí. Entonces me propuse el presentarles y crear el Buenifín Bilbao de la A-Z, ¿no? Bueno, fui al museo, les propuse la idea, me hablaron sin que se contestar, porque tenía que ver que esto vuelve a ser en diferentes departamentos y finalmente aceptaron el proyecto y me dijeron que me pusiera manos a la obra, ¿no? Manos a la obra suponía empezar a buscar lo que es el alfabeto tipográfico a través de, mediante las fotografías, a través del de la arquitectura del propio museo, ¿no? Exclusivamente de la arquitectura interior y exterior, intentando evitar, lógicamente, las obras de arte, exclusivamente de arquitectura. En la arquitectura del museo, las piezas principales, por una parte es la piedra caliza, que es una piedra especial que buscaron, porque este acorde a la piedra con la universidad de Dusto, el titanio, que es la pieza fundamental, el pladur, el tema de hormigón, pladures, las piezas y el cristal de los elementos, ¿no? Entonces, comiendo la búsqueda, a través del museo, en el caso de la piedra caliza, localizo estas fotografías, ¿no? La C, la R y la T en el exterior y la T en concreto en el ácido del museo, ¿no? A la T le incorporo una persona para que muestre un poco el gigantismo del tema nuevo. A través del titanio encuentro todas estas letras, bueno, lo que es el significado de las letras, vamos a través del titanio, la B, la Y, la T, la F, la W, la Y, la Y, la Z. A través del pladur en fotografías interiores, me concedo un permiso para sacar fotografías en el museo y, pues bueno, observando mucho y buscando mucho la T, la F, la H, la J, la M y la U, ¿no? Todas las letras dentro de cada conjunto de arquitectura son bastante monodromáticas. Cuando es un titanio, esto es todo con titanio, cuando es el pladur, en este caso hablamos de las hijas de acero, que también, pues, encuentro la K, la N y la X. Entonces, el conjunto de todas, la unión de una vez que vas buscando, entonces todo sube cerca de dos meses con múltiples visitas al museo y, bueno, y al final, una vez que encuentras todas las letras, en este caso es el cristal de otros elementos ornamentales, porque ya tampoco te da para más, lo que son dos, o sea, es una auténtica obra. Y, bueno, aquí surge la E, la Z, la I, la O y la C, la O en concreto, pues, es un elemento de dos asientos también que se hicieron específicamente para el museo. Una vez subido todo esto, conformar lo que es esta obra, que es el aventario tipográfico a través de la arquitectura interior exterior, ¿no? O sea, lo que es cada que se ha explicado por un Facebook set. Y, bueno, la obra es muy monocromática, en cuanto a colores, refleja muy esplopuente en cuanto a las tonalidades que es lo que decía antes de la arquitectura, ¿no? A partir de aquí se crea una obra para vender en la tienda del museo, un poco pensando en los visitantes, ¿no? El museo en el año 2010 tuvo cerca de un millón de visitantes, y es con una tienda para vender en la empresa en papel, para vender la tienda del museo, impresa en cuatro más una tienda plana, también potenciando lo que es el sistema del titanio del museo. Se crea un pack allí también, que tiene la doble función, por una parte de proteger la obra y por otra parte de complementar corporativamente lo que es el conjunto de lo que es el producto. Se está proyectando un expositor para vender lo que son los tubos en el punto de venta, en este caso también pensando en un expositor que sea también un UF, que siga con lo que es la estructura del titanio impreso sobre un tibón metálico, y azul y caminado con cartón blok, ¿no? El contraste de materiales también, yo creo que hace una obra impactante y es un pequeño expositor y es un pequeño bol, en fin, en el museo, es un reclamo importante a la hora de que la gente se la hace, ¿no? La obra que compras en el tubo, las posibilidades son de enmarcarla en un marco corporativo, con materiales también plateadas, también que recuerde al titanio, y se van a crear obras grandes, en grandes formatos, e impresas también sobre el dibujo en metálico y la menadura en aquel lado, de manera que esté quedando obras de decoración, también en tamaños grandes, pues de una viscosidad importante y también que refleje mucho lo que es museo, que al final vender arranques, ¿no? A partir de aquí, otro producto que lanzo sería el Make Your Found Art Installation, que sería impresa en las fotografías individualmente, de manera que son un soporte rígido, de manera que la persona que compre también el pack este, participe en la creatividad de lo que es el montaje, ¿no? La instalación de arte, es un concepto también muy, pues es como novedoso y realmente al final el usuario o el cliente participa en la elaboración de la obra, ¿no? Y también, bueno, un poco dependiendo de los espacios disponibles, pues puede haber hacer diferentes configuraciones de lo que es la obra, ¿no? Y bueno, pues quedan así lo que son decoraciones, pues peculiares, ¿no? Un poco asignores finales para un salón o para, no sé, para tu casa y depende de los espacios disponibles que tengas, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo. Esto, dentro de un mes, más o menos, está en el mercado, ya está presentando cero, es desencantado y ya tenemos un contrato, ya está todo, está todo lo que en breve está disponible. Y, bueno, esto no pasa, ¿no? Bueno, esta es otra aplicación, como sería, por ahí podéis ver, para que podáis ver las posibilidades que nos ofrecen tener una literatura como este, ¿no? Y crear obras en mi barriga o que puedan hacerse palabras o hacerse tal, y he querido usar esta para dar todas las malas a todos para que podáis ver las posibilidades que nos ofrecen.